Hola amigos de Colombia Fans, hoy te traemos la verdad detrás del rumor de la supuesta boda secreta de Jesse Uribe y de Paola Jara, su viaje a Miami y la verdad tras los rumores de que Sandra Barrios ya vive con su nuevo novio, aquí todos los detalles. Después de la polémica que se generó en torno a su noviazgo, ahora los cantantes de música popular están contentos disfrutando de su momento pues ya viven juntos desde hace algunos meses y llevan una relación plena y feliz, así lo han hecho saber ambos en sus redes sociales. El programa lo sé todo del canal 1 ha realizado la publicación de esta foto en la que aparece una mujer junto a Jesse Uribe, foto que sería evidencia de la supuesta boda secreta que llevarían a cabo los cantantes de música popular Jesse Uribe y Paola Jara. Los presentadores de ese programa de televisión comentaron que dicha información se trata de esta fotografía y de esta mujer quien aseguró ser la organizadora de este evento. La foto de la mujer junto a Jesse Uribe está acompañada de este mensaje, organizándole la boda a Jesse Uribe y a Paola Jara, uno de mis sueños. Ya en una ocasión pasada se había mencionado que los cantantes habían contraído matrimonio en secreto por una foto donde se observan las manos de Jesse y Paola, cada uno con una argolla. Noticia que en su momento fue desmentida por ambos artistas. Sin embargo, por estos días, Jesse Uribe y Paola Jara gozan de unos días de descanso en Miami. Ambos artistas han compartido en sus redes sociales mágicos momentos de pareja, por lo que crecen los rumores de una posible luna de miel. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se casaron en secreto? Por el momento, solo es especulación, no es una noticia confirmada. Y en Colombia Fans, estaremos al tanto para contarte esta primicia. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en Facebook. Y quien también goza por estos días, es la ex de Jesse, Sandra Barrios. Parece ser que lo que se pensó era un simple noviazgo entre Sandra y su nuevo novio Jorge Espinosa avanza a pasos agigantados y rápidamente. Incluso, por las imágenes de la casa donde vive Sandra, algunos hasta aseguran que ya viven juntos con los cuatro hijos del famoso cantante. Después de celebrar ocho meses de novios, se ha dado a conocer que Sandra y su nuevo novio ya viven juntos, esto por varias similitudes de fotos de la casa publicadas por la hija del empresario Jorge Armando Espinosa, novio de Sandra Barrios, y un tour que ofreció una de las hijas de Sandra, dando a conocer la nueva casa donde viviría con su mamá y hermanos. Esta es la foto publicada por la hija de Jorge Espinosa, donde se ve una piscina y un gran jardín, muy parecidos a los del video grabado anteriormente por la hija mayor de Sandra Barrios. Esto todavía no es confirmado, pero muchos fanáticos de Jesse y de su familia creen que es posible. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó nuestro video, te invito a que le des manito arriba, lo compartas, te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Facebook. Hasta la próxima.